¡Gracias! 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 Hola, buenas. Sí. Hola, buenas. 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 Buenas, buenas. Buenas, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenas. Buenas, buenas. 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 Buenas, la於... Gracias. 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 Muchas 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 gracias. 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 De water. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. y por primera vez con el COVID es muy agradable estar aquí en Canadá voy a dar un poco de tiempo en la tarde of course Gretz is working in the morning pero he couldn't see her tonight yesterday, he went to her last one he had a dinner there and she wants to be now coming to Canada noi chico nab いや me yo yo y yo y no yo 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 chico Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué hora tenemos? Gracias. 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 Gracias.